para buenos días chicos buenos días tema del día de hoy en el curso de geometría en el curso de geometría hoy vamos a hacer un tema introductor y triángulos triángulos rectángulos el mundo de los triángulos rectángulos a ver en ese mundo la característica de un triángulo rectángulo triángulos rectángulos la característica de un triángulo rectángulo es que lleva un cuadradito ¿cierto? lleva un cuadradito en una de las esquinas ¿está bien? eso representa, ese cuadradito representa 90 grados ¿está bien? si yo al costado le digo no tengo la letra A, la letra B y el otro lado vale la letra C ¿está bien? hay un problema fundamental que es muy conocido por ustedes ¿no? en un triángulo rectángulo ¿qué es Pitágoras? ¿qué dice Pitágoras? lo que mira 90 grados C al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de ellos todos ¿está bien? eso dice Pitágoras eso es lo que dice Pitágoras ¿quién me está hablando por acá? ¿está bien? allá recién Jimena está pidiendo admitir ya listo si yo tengo mi triángulo recto así de acá es X 1 y 3 yo puedo calcular el X claro ¿cómo? Pitágoras lo que mira 90 3 al cuadrado igual la suma de los catetos que están al costado sería 1 al cuadrado más X al cuadrado ¿está bien? estaría aplicando la propiedad de ahí resuelves esto sale tu X pues ¿no? resuelves esto y saldría tu X listo vamos a resolver problemitas de tu tecarata utilizando Pitágoras a ver ¿qué dice? separata guía para tu teparata vamos a hacer empezamos a hacer la separata agarra tu teparata y empezamos a resolver número 1 ¿ya? ¿cómo hacemos el número 1? y te están dando de esta manera el número 1 te dan tu triángulo te dan tu triángulo número 1 te dan el cuadradito acá ¿está bien? y te dicen te dan tu cuadradito ahí y te dicen ¿vas a resolver? dice acá está raíz cuadrada de 20 al otro está raíz cuadrada de 28 ¿está bien? y acá está y acá está X listo te tienen calcular X ¿qué hago? a ver me ayuda por favor Andrea Mendoza dictame ¿qué haría acá? Andrea dicta Angelina dicta X al cuadrado lo que mira 90 X al cuadrado ¿qué más? es igual a raíz de 28 al cuadrado ¿qué más? más raíz de 20 al cuadrado excelente raíz de 20 al cuadrado ¿está bien? estoy aplicando la propiedad de Pitágora profe raíz con la potencia se va raíz con la potencia se va me está quedando me quedaría X al cuadrado 28 que va a sumar 20 más 20 28 más 20 profe 48 28 más 20 40 40 esa es tu respuesta no está como potencia pasaría como raíz cuadrada entonces sería X la raíz cuadrada de 40 busco mi clave y no hay busco mi clave y no aparece esta alternativa entonces tú tienes que buscar ¿no? y jugar con este 48 ¿quién te conviene de 48? a ver para encontrar tu clave ¿ah? ¿cómo podría hacer eso? a ver profe el número 48 el número 48 profe lo voy a descomponer como 48 por 1 profe 48 no tiene raíz el 1 si quiere también puedo poner como 24 por 2 también puedo poner 16 por 3 ¿no? y así varios valores que multiplicados te van a dar 48 de todos esos valores tú tienes que encontrar o utilizar que uno de ellos tenga raíz uno de ellos debe tener raíz ¿quién te conviene coger? me doy cuenta que me conviene coger me convendría coger 16 por 3 16 por 3 ¿está bien? ¿por qué? porque 16 tiene raíz cuadrada profe 24 no tiene entonces no cojas 48 tampoco ¿está bien? tu truco tu truco va a funcionar siempre y cuando uno de ellos tenga raíz cuadrada siempre va a ser así ya raíz cuadrada de 16 ¿cuánto es? 4 raíz cuadrada de 3 no te y colocaría ya y eso sería mi respuesta recién que va a aparecer en clave esto esto no aparece profe pero yo lo dejo ahí nomás ya normal pero en tu examen de admisión no trabajan con esto trabajan así ¿ya? tienes que llegar a esto ¿no? esa parte no lo más no lo más no lo más no lo más te voy a poner otro ejemplo con la raíz raíz cuadrada de por raíz cuadrada de 50 raíz cuadrada de 50 50 no tiene raíz cuadrada ¿qué números? dos números multiplicados que te den 50 25 por 2 excelente 25 5 raíz de 2 ¿no? 25 por 2 ¿no? ¿por qué? porque 25 tiene raíz que uno tenga esa es la condición que uno tenga raíz de 25 5 raíz de 2 es mi respuesta eso nomás tienes que hacer ¿ya? tienes que jugar con los numeritos ¿ya? esa jugadita es el extra el plus el plus ¿ya? que tenga raíz uno que tenga con eso me resuelves el uno de la dirigida me haces el uno de la dirigida ¿ya? el dos también lo puedes hacer el dos el uno y el dos de la dirigida uno y dos dirigidas voy a hacer ahorita el dos ¿te paso la respuesta profe? por chat por chat el dos de la dirigida para fortalecer lo que acabamos de hacer el dos el dos el dos más o menos dice así ¿está bien? así está tu gráfico del dos voy a cambiar el dos acá está amorcito acá está por seis y acá está diez calcula amorcito dice ¿ya qué hago? pitágoras ¿si o no? cuando te me falta un dato hago pitágoras lo que mira cuadradito lo que mira cuadradito diez al cuadrado igual lo que mira cuadradito esto es igual a los que están a su costado del cuadrado al costado del cuadrado sería seis al cuadrado más a al cuadrado ¿está bien? sí listo profe diez al cuadrado eso me da cien seis al cuadrado me da treinta y seis bueno profe es un gusto pasa a restar sesenta y cuatro es a al cuadrado y profe para cerrar la potencia pasa como raíz de sesenta y cuatro y listo eso es lo que tienes que hacer uno y dos tienes la pista me mandas por favor por chat son tu respuesta a ver me ha mandado me están mandando me están mandando ya roberto a ver vamos a ver qué tal en el uno ya te entendí la dos profe el uno y el dos no a ver veinticuatro excelente ya está bien roberto su respuesta está bien del uno tiara el uno está bien y el dos también el mío profe espinoza corrige treinta y cuatro no sale hijo corrige en qué número no sé tú has puesto treinta y cuatro ya ya angielina dice ángel gómez yo todavía no tengo el libro nadie tiene el libro nadie tiene el libro está con separata Johan Rojas el uno sale raíz de veinticuatro sí pero racionaliza como lo hemos hecho Johan ya racionaliza por favor como lo hemos hecho y el dos sale sí está bien tu dos ya el uno termina por favor racionaliza Naomi raíz de veinticuatro ya está bien pero el uno racionaliza racionalízalo maquíllalo dentro de la raíz tiene que estar un número chiquito no puede estar veinticuatro más chiquito tiene que estar Greta bien Greta bien bien está bien los dos Andrea Andrea Mendoza bien Andrea Mendoza Angelina bien Ciara bien Yajaira bien igual Yajaira raíz de veinticuatro me dice sí está bien pero racionalízalo por favor los dos están bien pero en el uno falta terminar porque en examen de admisión te van a pedir así todo pequeñito dentro de la raíz un número chiquito no veinticuatro Luis corrige Luis no sale cuarenta y tres corrige Dani ocho profe me imagino que será el dos Greta domiciliaria también no 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 dirigida estamos trabajando ahorita dirigida Jonathan Verdi uno uno de estamos en el uno dirigida no sé qué me ha puesto le mando dice dirigida ya más enviado Verdi dos sí Verdi tu dos está bien hecho Jeremy está bien Roberto bien Carrillo veintiséis corrige corrige Carrillo Maricielo bien Jorge no está mal los dos no salen 6 Jorge corrige Jeremy bien Dani sí el uno es raíz de veinticuatro pero ya dije ya dentro de la raíz tiene que estar un número chiquito racionaliza Maricielo bien el dos bien ¿quién está acá? Angelina otra vez sí bien Dani bien Angelina ¿cuál es la separata profesor? Ángel la separata que está acá esta separata ya Salvador bien Dayana yo no tengo la separata profesor ahí está el problema venga si vas a venir a recoger tu separata me dices quién es para dejarlo en la tienda en la tienda para que recojan su separata ya porque yo no paro en mi casa entonces ustedes me dicen y yo lo dejo con tu nombre en la tienda para que recojan su separata ahí ya pero me dicen quién va a venir y a qué hora más o menos para que la tienda también les pueda recepcionar Zarela 6 raíz de 2 no no sale 6 raíz de 2 ¿quién más? Johan sí está bien el 1 ahora sí está bien Zarela profesor dime Greta profesor disculpe Karelis tiene problemas con el audio y no no se le escucha nada dice dice que va a salir y va a volver a entrar ya ok ok no hay problema ya yo también yo le aviso dice a ver por si acaso ya el 1 tu respuesta del 1 es 2 raíz cuadrada de 6 el número 2 te debió haber salido 8 ¿está bien? para las personas que van a recoger su separata me dicen por favor me mandan mensaje a este número ya mensaje por favor no llamen mensaje porque estamos ocupados me mandan a este número para que me digan cuando van a recoger si van a recoger hoy a qué hora para dejar encargarlo en la tienda antes de salir ya en la tienda yo te mandé profesor te mandé de otra cosa ya voy a dejar ahí el 1 y el 2 ahí está de tu libro yo te mandé otra cosa profe ¿qué pasó? te mandé de otro de otro número lo que las respuestas ¿cuál dijo? ¿cuál lo has mandado? las respuestas que te mandé son de otro número profe me equivoco ah de la tarea después sí que lo voy a hacer sí ya pues ahora sí tienes que hacer ya la hilación el 1 y el 2 pitamos ¿está bien? pitágoras básico para ti la gran mayoría conoce pitágoras están burlando se están burlando de ese problema pasamos ahora a los notables pasamos a los notables ¿ya? pasamos a los notables triángulos notables triángulos rectángulos notables ya vamos a recordar los notables a ver vamos a recordar los notables el triángulo notable cuyo ángulo es 37 grados y 53 grados es conocido por todos ustedes 37 mira 3 53 mira 4 y 90 mira 5 ¿está bien? eso es notable también también de el triángulo de ¿qué es? si lo vamos a utilizar ahorita ahorita de 45 de 45 grados triángulo notable de 45 grados ¿cuál es su característica? 45 mira 1 45 mira 1 y 90 mira raíz cuadrada ¿está bien? ya utilizando estos dos recordando ¿cómo lo voy a utilizar? empezamos el número 3 vamos a hacer el 3 con esta idea ¿ya? ¿qué dice? a partir del gráfico mostrado calcula A por B y te da un triángulo así 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 te da ahí ya ahí ¿ya? ¿ya? profe me das mi triángulo así acá está el ángulo 45 grados ¿no? acá dice moquito y acá dice niñito y acá está el 8 profe ¿vale? he cambiado de lado ¿cómo resuelvo esto? me están pidiendo la multiplicación de ellos dos calcula dice multiplicación de ellos dos ahí ya al toque plagio 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 45 acá también es 45 tu plagio ¿qué dice? 45 que mira 1 el otro 1 y 90 raíz de 2 45 mira 1 45 mira 1 y 90 que mira raíz cuadrada ¿está bien? profe pero en mi dato dice que es 8 en mi dato dice que es 8 ahí viene tu tu trabajo ahí viene tu trabajo maquillar tenemos que maquillar eso mira lo primero que vas a hacer es matar la raíz ¿cómo se mata la raíz? fácil con un gemelo ¿está bien? vas a matar la raíz con un gemelo ah o sea profe o sea profe voy a colocar acá a su gemelo mira raíz de 2 ¿no? ya voy a colocar acá raíz de 2 al hacer esto ¿cuánto vas a obtener la multiplicación? raíz de 2 por raíz de 2 raíz de 4 y raíz de 4 es 2 ah o sea conclusión profe si yo pongo el gemelo tu resultado me va a salir 2 no más repito si yo pongo el gemelo me va a salir 2 como resultado o sea la raíz ya se fue en tu cerebro está el 2 yo quiero el 8 ¿por cuánto lo multiplico a 2 para tener 8? 4 4 si o no ah entonces profe muy aparte tengo que multiplicar por 4 ¿se entendió la jugada? profe más o menos yo sé no entiendo ya voy a hacer con otro numerito para jugar mi borrador rapidito es jugar no más acá coloco 10 acá coloco raíz cuadrada de 2 también ya ¿qué hago ahí? profe yo quiero 10 primero tengo que matar la raíz mató la raíz ¿cómo mato la raíz? poniendo su gemelo ¿está bien? mato la raíz poniendo su gemelo porque me va a salir 2 2 me sale acá 2 pero yo quiero 10 ¿qué le hago a 2? multiplico por 5 ¿está bien? y listo eso es todo ¿está bien? eso es todo que se tiene que hacer ahí ah ya profe ahí te va la jugada sí lo mismo he hecho acá profe tengo raíz de 2 lo mato con su gemelo raíz de 2 este resultado es 2 2 pero yo quiero que sea 8 2 por 4 8 ya está conclusión ¿qué es lo que has alterado? profe altero al raíz de 2 lo he colocado en este serrucho profe todo este serrucho todo ese serrucho lo he alterado como lo has alterado entonces ese serrucho lo vas a colocar también acá y también acá ¿está bien? porque has modificado has corregido ah o sea profe 4 raíz de 2 y acá también sería 4 raíz de 2 ¿está bien? lo tienes que colocar también listo respuesta tu mojito ¿cuánto vale? 1 por 4 4 raíz de 2 eso vale mojito ¿cuánto vale tu niño? niño es 1 por 4 4 raíz de 2 también ¿listo? mojito vale 4 raíz de 2 niño vale 4 raíz de 2 ¿qué te pasa? la multiplicación profe si yo multiplico raíz de 2 con raíz de 2 esto es 2 multiplica 2 por 4 8 por 4 32 o sea tu respuesta saldría 32 en ese ejercicio repito 4 por 4 16 la fusión de ellos 2 es 2 16 por 2 me da 32 ¿está bien chicos hasta ahí? ¿todo bien? ¿hay alguna duda para este ejercicio? ¿se ha entendido? reacción si se ha entendido para que hagan por favor profe ¿todo bien? mi cerebro no da para más traumadito 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 ¿está bien? listo cuento hasta 3 1 2 3 reacción si no has entendido yo pongo otro ejemplo parecido Dani Andrea Ashley no dice nada Diana Fernando Jennifer Luis espera profe dice Fernando ¿qué pasa profesor? estoy preguntando si han entendido o no ¿todo bien o no? más o menos pues entendí sí está todo chévere listo a mí ya le mandé la respuesta ya su máquina ya entonces ahí está tu 3 lo vas a trabajar de esa manera ya es jugar gemelito nomás gemelito el gemelo 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 a ver mujer mándame por chat por favor cuánto te salga de tu 3 muy bien excelente su mancha profesor podría repetir de nuevo es que se me fue el internet y no pude ver un momentito ya voy a explicar otra vez profe ¿quién está hablando? ah ya ya voy a resolver el mismo ejercicio ya ya me he mandado la grama hoy día está bien todos los que me han mandado su respuesta está bien está bien todas sus respuestas ya está bien está bien está bien los que me han mandado hasta ahorita profe de nuevo hágalo porque el internet está fallando ya yo voy a resolverlo igualito a tu a tu libro a tu separata ya va a ser igualito igualito o sea ¿verdad? ya a ver a ver ¿qué dice tu separata? aquí está el número 4 ya lo hacemos rapidito mira menos de 2 minutos 45 plagio ¿qué mira 45? 1 ¿qué mira 45? 1 ¿qué mira 90? raíz de 2 ahí está plagio plagio luego ¿qué viene? viene la destrucción de esta raíz vamos a destruir esta raíz porque me tiene que salir 4 ¿cómo destruye la raíz? con su gemelo al colocar ese gemelo hasta acá te va a salir 2 ¿está bien? 2 tienes profe los 2 me salen 2 ya tienes 2 en tu cerebro 2 ¿por cuánto lo multiplicas para que te salga 4? 2 2 2 por 2 4 ya está a tu bolita tu raíz de 2 a tu bolita lo has alterado con cerruchito entonces a esta bolita que es amarillo también tienes que colocarle el cerruchito colocarle el cerruchito profe 2 raíz de 2 2 raíz de 2 y 2 raíz de 2 ya está conclusión ¿cuánto vale tu bolita? 1 por 2 raíz de 2 o sea 2 raíz de 2 ¿cuánto vale el niño? el niño vale 1 por 2 raíz de 2 1 por 2 2 raíz cuadrada ya está ¿ves? lo mismo ya está ya profe yo soy un experto 2 por 2 4 raíz de 2 con raíz de 2 me sale 2 4 por ese 2 8 profe ¿por qué raíz de 2 por raíz de 2 me sale 2? porque si tú multiplicas raíz de 2 con raíz de 2 eso es raíz de 4 y eso es 2 ¿no? por eso o sea cuando tienes generito te va a salir 2 más